Bien, y nos vamos ahora a otro tema relacionado en otra comuna de la región metropolitana porque hay distintas posturas de los alcaldes del Colegio de Profesores que, recordemos y lo decía María de la Estrada, han solicitado postergar el regreso a clases. La Municipalidad de Peñalolén ha confirmado que su retorno estaría para el 1 de marzo, que es la fecha que había entregado el Ministerio de Educación, más allá de lo voluntario, que sea en esa fecha ya el inicio. La modalidad de las clases será semipresencial, según lo han dicho desde Peñalolén, y nos cuenta más a esta hora Jacinta Molina. ¿Cómo estás, Jaci? Muy bien, Frecia, ¿cómo estás tú? Y estamos, de hecho, con la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, para tener más antecedentes también de la postura que ha dado conocer este municipio, entonces, donde estarían dadas las condiciones, según también los propios antecedentes de la comuna, para un retorno a las clases, pero semipresencial, ¿no, alcaldesa? ¿Nos pudiese un poco comentar las razones también por las cuales ustedes adoptan esta decisión? Bueno, efectivamente, nosotros desde el año pasado, a fines ya del año pasado, abrimos todos nuestros colegios y nos empezamos a preparar, además, con las comunidades escolares. Esto es muy importante incorporar desde los alumnos, hicimos consultas, hicimos trabajo con las asistentes de la educación, con los profesores, con los gremios, para ver cuáles serán sus principales demandas, sus principales aprehensiones, porque yo creo que lo principal acá es generar confianza. Si los padres no tienen confianza en mandar a sus niños al colegio, esto es una discusión que no llega más allá, y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es generar confianza, y lo segundo, muy importante, generar información, que los padres estén informados de cuáles van a ser las medidas de seguridad que se están adoptando en los colegios, las medidas sanitarias, para que sus hijos estén seguros. En eso estamos trabajando, estamos preparados para el primero de marzo, ya estamos haciendo todo lo que son las demarcaciones, y también, obviamente, trabajando con la comunidad escolar, para que tengan conocimiento de estas medidas, y que el día que lleguen a clase, obviamente, de manera semipresencial, porque en la práctica no pueden ir todos los alumnos el mismo día al colegio, entonces va a haber que hacer turnos, va a haber que diferir los recreos, va a haber que ver el tema de la alimentación, o sea, esto no es lo mismo que el marzo del 2020, es muy distinto, y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese día, pero con medidas sanitarias acorde a la condición sanitaria en la que estamos. Ahora, alcaldesa, están las condiciones para hablar de un retorno a nivel general, también de las clases en medio de un proceso de vacunación que recién ha comenzado. Acá en la comuna no están utilizando algunos establecimientos educacionales como centros de vacunación, por ejemplo, estamos acá en un consultorio donde se está realizando ese proceso, pero hay otro argumento también que ha presentado el Colegio de Profesores y otros municipios, que es el tema de la entrega de las dosis. Recién esta semana se comenzó con la inoculación de la primera, y hay que esperar 28 días para la segunda, y además algunos expertos plantean que después de la segunda dosis, un periodo de 10 días, 14 días, para que ya haya un efecto total de la vacunación, y por eso muchos han propuesto, por ejemplo, el mes de abril, para hablar de un retorno a las clases. ¿No es eso también un punto que ustedes estén considerando? Nunca se puso como condición volver a clases que estuviéramos todos vacunados, de hecho, el país no podría retomar ciertas actividades con cierta normalidad por condicionar la vacuna, porque en la práctica toda la población lo más probable es que no esté vacunada antes del primer semestre de este año, por lo tanto, nunca fue condición, y también siempre se supo que era imposible que estuvieran todos vacunados antes del primero de marzo por la llegada de las dosis a Chile, y porque hay otros grupos prioritarios también, como son los adultos mayores, que obviamente había que vacunar primero que cualquier persona, que son aquellos que se enferman más gravemente. Por lo tanto, el tema de la vacuna es un tema. Ahora, así como se han retomado actividades normales o con cierta normalidad en algunos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito del comercio, en los restaurantes y otros, creo que también en el ámbito de educación hay que retomar la actividad, el daño que le produce a los niños y especialmente a los más vulnerables, el no ir a clases, independiente del esfuerzo que se ha hecho. Muchos profesores, y aquí también se ha hablado de eso, yo creo que hablar de que los profesores han estado descansando o otros, de verdad es una ofensa y yo lo encuentro lo más negativo que uno puede hacer es no reconocer el trabajo que ellos han hecho durante este tiempo, que es tremendo, pero así todo. Hay niños que no se han podido conectar, hay niños que necesitan un apoyo adicional, que tiene que ser presencial, que la presencialidad es irreemplazable. Entonces, no hay que con cada una de esas realidades para apoyar a los municipios financieramente, técnicamente algunos, etcétera, sanitariamente también. Hay algunas escuelas que tienen una sala de clases, o sea, entendiendo la realidad rural u otro. Entonces, cada realidad es distinta, yo creo que aquí no hay que dar reglas generales, sino que más bien apoyar en los planes que hemos presentado al ministerio, que presentaron todos los colegios a fines de enero para poder empezar las clases el primero de marzo. Señora alcaldesa, lo que usted menciona es que, claro, el calendario escolar se planificó antes de la planificación de este calendario de vacunación, pero, por ejemplo, muchos profesores en medio de este proceso también que comenzó el día de ayer al momento de recibir la vacuna y lo escuchábamos en algunas declaraciones de las últimas horas, decían que estaban más tranquilos, esto les permitía mayor seguridad. Entonces, ahí también entraba el conflicto de, ¿por qué no esperar por lo menos un mes o un mes y medio para que se complete la inmunización de este grupo de trabajadores y profesores de la educación escolar y preescolar para ya dar comienzo a las clases propiamente tal? Entendiendo que, claro, es importante la presencialidad, ¿no?, para el objetivo educativo, pero ¿por qué no esperar un mes o un mes y medio para ese proceso y apurarlo a marzo cuando aún todavía este proceso de vacunación en los profesores no ha culminado? Yo te hago la pregunta al revés, ¿por qué tenemos que esperar un mes y medio cuando las condiciones que hemos... Bien, ahí estaba Jacinta Molina con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, dando a conocer la postura de su comuna, ¿no?, que van a volver el 1 de marzo próximo a clases semipresencial, porque ahí Jacinta le consultaba respecto a las condiciones sanitarias que impiden a muchos padres o apoderados enviar a sus hijos a clases, que es una confianza que hay que ir generando en los próximos días, ciertamente. 12 del día con 33 minutos. Seguimos con Noticias Express a esta hora de la mañana. Con Noticias Internacionales.